mire bien por donde es para que no vaya a equivocarse y después toque a borrar mire para borrar seguro que era por ahí? si de acuerdo a ese camino? si señor, bueno, hágale pues qué pasó, déjate la cabeza eso, arriba eso muy bien, arriba arriba eso, eso arriba por esta ahora volteamos volteamos otra vez chung, 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 ch